Somos eternos. Vinimos aquí hace 7.000 años para proteger a los humanos de los desviantes. Eternos seguramente es el proyecto más misterioso y ambicioso de la fase 4 del MCU y su principal fama ha sido que algunos la han catalogado como la cuarta peor peli de Marvel. Si el fin del mundo es así, al menos lo veremos en primera fila. Pues vamos a ver, la saga Vengadores desde luego dejó ir lo más alto a toda la producción, películas individuales de cada personaje, un villano casi invencible y la unión de estos para salvaguardar la humanidad. Eternas llega ahora para demostrar que el universo es demasiado vasto para quedarnos solo en Thanos, pero claro, ¿cómo ha funcionado la cinta? Una superproducción de 200 millones de dólares. Estás trastornado. La nueva gran apuesta gigantesca de Marvel que puede hacer honor a la gran obra de Jack Kirby o pasar como algo que eres voces sombras cuando antes solo había gloria. Y si estáis listos, ¡vamos allá! No se preocupe, señor Stark, intentaremos no hacer spoilers. ¿Qué te parece? Como siempre decimos, Marvel nunca para la maquinaria y llegó la hora de expandirnos más allá de nuestra propia galaxia. Con los enormes celestiales, Arishem enviando a sus 10 eternos desde el planeta Olimpia para salvaguardar la Tierra. Una colosal aventura intergaláctica donde existen los dioses y titanes espaciales. Para ponernos en situación, los eternos aparecieron por primera vez en los cómics en 1976 de mano del gran Jack Kirby, cuando los dioses caminan por la Tierra, y siguieron su estela durante años con varias apariciones desde entonces. Una de ellas que debemos recomendaros sin ninguna duda es cuando hablamos de la etapa de Neil Gaiman, ya sabéis, el creador de Sandman, el gran visionario, que junto con Romita Jr. en 2006 y 2007 volvieron a llevar a los eternos a su máximo apogeo. Estas ilustraciones son simplemente maravillosas y épicas, y es que estos personajes están considerados los primeros grandes superhéroes de Marvel, cuando llegaron hace miles de años a la Tierra, enviados para combatir contra los siempre enemigos desviantes. Pero claro, no es nada fácil llevar una historia tan compleja con tantos personajes a la gran pantalla. Las anteriores fases de Marvel necesitaron años y películas individuales para hacerlo todo correctamente. Sin embargo, aquí se lanzan a la piscina con una sola entrega para descubrir una aventura colosal que va más allá del espacio. Cuando salió el casting oficial ya empezaron las críticas, y ojo, no hablamos de la calidad de los actores, es simplemente bestial. Pero claro, a Salma Hayek la pusieron como a Jack, el líder de los eternos. Alguien que por cierto es del género masculino, al igual que Macari, que aquí está interpretado por Lauren Ridloff. La actriz ha marcado precedente en el mundo de los superhéroes al convertirse en la primera representante sorda de la comunidad. La directora y ganadora de un Oscar, Chloe Zhao, ha aplicado su distintivo sello estético a Eternals. Pero visto lo visto, no puede hacer mucho por doblegar el universo cinematográfico de Marvel a su voluntad. Con belleza visual digamos paradigmática que también se esfuerza por cumplir con los gigantescos requisitos de un espectáculo de acción masiva. Mucha gente se lo preguntaba, si los eternos son tan poderosos, ¿por qué no combatieron a Thanos cuando todo pasó? Son lo más parecido a dioses superhéroes que tenemos en la Tierra. ¿Por qué nos encargaron de él? A lo mejor simplemente es que estaban acojonados. La respuesta nos la hacen rápida y sencilla. ¿Por qué no ayudasteis a combatir a Thanos? O en guerras o en cosas terribles a lo largo de la historia. Nos ordenaron no interferir si no estaban involucrados los desviantes. Brevemente, los eternos se dispersaron por todo el mundo en los siglos desde que llegaron a la Tierra. Han estado guiando sigilosamente a la humanidad y luchando contra monstruos hambrientos y desterebrados conocidos como los desviantes. Un evento potencialmente cataclísmico les obliga a dejar las cómodas vidas que han forjado para sí mismos y volver a juntarse para combatir a algo superior a ellos. Algo épico y serio desde luego, pero no pueden evitar compartir el humor bromista que se ha vuelto tan típico en las películas de Marvel. Y ojo porque veréis algunas pullitas al DCU. Fastos es el primer héroe abiertamente homosexual en aparecer en el MCU. Tras esto, la peli sufrió un review bombing que consiste básicamente en puntuar negativamente un producto para mostrar descontento y protestar por ciertas decisiones tomadas por los creativos. A ver, no necesitas estar profundamente empapado de la historia de Marvel en general o de Jack Kirby y su serie de cómics para seguir a Eternals. Hay realmente algunos cambios importantes y fuertes respecto a los cómics. Ha recibido peores críticas si la comparamos con su predecesora en cine Sanchi y la leyenda de los Diez Anillos. Hay algunos personajes que realmente merecen la pena en esta película, como el de Angelina Jolie, una acertada Atena espectacular. Un Gilgamesh un poco marvelizado en las películas dando siempre el tono cómico. Al igual que Kingo, hay algunos personajes como un Spade en los que se profundiza más en su psicología. La peli dura 2 horas y 37 minutos. Eso quiere decir que habrá mucho texto con varios flashbacks, algunos acertados, para ponernos en situación y familiarizarnos bien antes de la típica batalla final. Puede hacerse pesada en ciertos momentos y además que vayas pensando, esto no es el MCU, es una especie de Doom con superpoderes, donde está lo que nos maravilló de las otras películas. Pero por supuesto hay público que se ha quedado entusiasmado con esta nueva exploración de un universo lleno aún de misticismo. De personajes épicos como Icarus de los Celestiales siendo algo supremo que gracias al diseño artístico y los efectos especiales, nos quedaremos embobados. Porque esto es solo el principio, una película de presentación de todo lo que va a venir. Porque si vais pensando en Guardianes de la Galaxia estaréis muy equivocados. Tal vez no sea un Infinity War o Endgame, simplemente hay que disfrutar con una nueva historia. Puedes tomártela como una gran película independiente de la mayoría del MCU o esperar poco a poco a cómo irán sucediendo los acontecimientos. No es una película perfecta respecto a los cómics y peca en muchas cosas. Es la nueva apuesta de Marvel con ritmos narrativos, meditativos y melancólicos, demostrando el homenaje para la gran creación de Jack Kirby. ¡Suscríbete al canal!